Música Dicen que para amar hay que sufrir en la vida Dicen que para amar hay que sentir la leve herida del amor Yo no creo que es así Porque estando contigo de todo lo malo me olvido Y me siento feliz y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Por el amor aprendí que todo es alegría Porque llegaste tú y alumbraste al alma mía con tu luz Y ahora me siento dichoso Todo me parece hermoso Si estás junto a mí Hoy sé que es así Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir del amor Sin pena ni dolor Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir sin pensar que voy a llorar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Por ti puedo vivir del amor y cantar Yo con la guagua que yo esperaba Dice ruta felicidad Por ti puedo vivir del amor y cantar Ya apura, 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 apura El señor guagüero y donde ya quiero lléveme ya Por ti puedo vivir del amor y cantar Por ti está brillando en el cielo una estrellita A todos los que dan Por ti puedo vivir del amor y cantar Cierra, cierra, cierra la puerta, métele llave Y si tocan y no soy yo, no le habrá nada Por ti puedo vivir del amor y cantar Por ti puedo cantar, por ti, 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 hasta el cibar Por ti puedo vivir del amor y cantar Buenos días, alegría, ya era tiempo pa' mi cua, cua, cua Por ti puedo vivir del amor y cantar Que temprano para mí comenzó la Navidad Por ti puedo vivir del amor y cantar Estoy que no me conozco, oiga Lelele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Por ti puedo vivir el amor y cantar Ya, 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 ya encontré lo que buscaba yo que antes no creía en nada Por ti puedo vivir el amor y cantar Cuando me das un besito, mujer, mujer me hace temblar Por ti puedo vivir el amor y cantar Que bonita te ves cuando te encuentro en tu batita japonesa y tu chancletita cuando vuelvo a trabajar Por ti puedo vivir el amor y cantar Que nuestro futuro retoño saque la paciencia de la madre y la cara del papá Por ti puedo vivir el amor y cantar Se acabó el desarreglo callejero de ahora en adelante en seriedad Por ti puedo vivir el amor y cantar Te quiero, quiero, te quiero contenta, te quiero callada y cuando te pones brava te quiero más Por ti puedo vivir el amor y cantar Cada día mía, cada día que pasa nena Te quiero más Y hoy yo creo que es así Porque estando contigo de todo lo malo me olvido Y me siento feliz Y puedo vivir del amor sin pena ni dolor Y hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y puedo vivir del amor sin pena ni dolor Y hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y hoy puedo vivir sin pensar que voy a llorar Y hoy puedo vivir del amor No, 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 no Gracias.